Oye, Ruka, sobre lo que me dijiste antes... ¡Lo dijo! Me parece que ha habido un pequeño malentendido, porque Kazuya y yo somos novios de verdad. Como se esperaba de Mizuhara, no se le movía ni un pelo. Entonces, bésense. Si son novios como dices, ¿por qué no le das un beso? ¿Quién lo besé? Shun me contó que te caíste de un bote. Dijo que casi te ahogas y que Kazuya saltó al agua para salvarte. Se les ve tan enamorados. Son la pareja perfecta. Imagino que ya se han besado, ¿verdad? Esta chica lo sabe completamente. Mizuhara... ¿Eh? ¿Por qué pones ojos de Adenpaki, mi rey? ¡Mizuhara! ¡Mizuhara! ¡Listo! ¿Viste? Hasta nos besamos en público. No se pudo ver nadita. Seguro fue falso. Lo sabía. Ustedes no son novios. Ya volví. Oigan, ¿de qué estaban hablando? Oigan, ¿verdad? Gracias por ver el video